Solo falta un minuto para despegar Quiero ir viajar a toda velocidad Hoy mis alas se abren más de lo normal Olvide a dónde voy pero quiero llegar Voy por el aire a toda prisa Entre colores y melodías Tomo impulso y de a poco comienzo a subir Y la imaginación se apodera de mí Atravieso ciudades, montañas y ríos Y todo el universo hoy viene conmigo Voy por el aire a toda prisa Entre ilusiones y fantasía Yo quiero todo, lo que no se puede comprar Y seguir cantando toda la vida Porque el camino es la recompensa Solo intento ser feliz No te vendría mal a ti Voy por el aire a toda prisa Entre colores y melodías Porque este viaje nunca termina Es lo que siento Lo que me guía Yo quiero todo Lo que no se puede tocar Y seguir cantando Toda la vida A cada instante Y cada día